Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, soy Jonathan Uchoa, entrenador de voleibol de Pinecrest International School. Bueno, como habíamos hecho en la anterior clase, estamos empezando a ver la técnica para jugar voleibol sentado. Es igual, no hay que divertirnos, la esencia del juego es el mismo. De hecho, ahorita vamos a implementar un aspecto más, o sea, no nada más es tratar de ajustarlo a lo que estamos, sino ir implementando objetos los cuales nos van a ir ayudando a que todo esto sea lo más real posible. Yo creo que no se alcanza a apreciar de la manera correcta, pero del lado izquierdo, aquí al lado derecho, donde tengo como un librerito, está colocado un lazo. Aquí miren, a ver si se alcanza a ver. Lo señalo así como con mi dedo. Está un lazo, ¿sí? Entonces, ese lazo va a ser la simulación de mi red, ¿vale? En esta clase del día de hoy, como les había comentado, vamos a enfocarnos a ver un poco de servicio por abajo, servicio por arriba, y el servicio por arriba, recuerden que es muy similar al remate, ¿sale? Entonces nos vamos a enfocar primero a ver la parte del servicio, y vamos a utilizar la misma técnica de servicio por arriba para utilizarlo como remate, ¿vale? Vamos a, vamos a, este, para el día de hoy vamos a utilizar un balón. Yo voy a utilizar este pequeñito. Pueden utilizarlo el grande también, no hay problema, una pelota también se puede. Y, este, también vamos a implementar esta línea blanca, ¿sale? Vamos a imaginar, bueno, vamos a, vamos a, a cambiarlo como si fueran las líneas que tenemos, este, y que delimitan la, 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 la cancha, este, en, en, en el colegio. En este, en este momento yo voy a utilizar un, un, una cinta blanca, la cual, este, es muy similar, tanto en tamaño y diseño, a las líneas que, que regularmente se utilizan dentro de, de una cancha profesional de voleibol. Ajá, entonces, este, si la tienen en su casa, qué bueno, si no la tienen, no pasa nada. Pueden utilizar masking tape, pueden utilizar cinta micropor, o nada más hasta delimitarla con un paliacate y posteriormente, este, a avanzar hacia, hacia, hacia adentro de la cancha, que eso es parte de lo que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, eh, para no, para, para no extendernos más, este, vamos a realizar el mismo, el mismo calentamiento articular de clases anteriores, enfocándonos obviamente en la parte alta del cuerpo. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar tanto los hombros, este, y los brazos, los músculos de los brazos. Eh, ¿por qué? Porque, pues vamos a utilizarlos en el movimiento de servicio por abajo. Recuerde que el servicio por abajo, la técnica es totalmente igual, solamente que en lugar de estar de pie, vamos a estar sentados en posición lateral y vamos a realizar el movimiento básico, ¿vale? Entonces, recuerde, entonces, el calentamiento articular es movimiento de cuello lateral, adelante-atrás, extensión de brazos, círculos pequeños hacia adelante y círculos pequeños hacia atrás, ¿vale? Posteriormente, vamos a hacer laterales, ¿sale? Medio círculo. Ya que terminemos esa parte, vamos a realizar de nuevo, este, movimiento de abdominal, vamos a hacer series de abdominales, el mismo número de repeticiones y el mismo número de series que la vez pasada y ahora lo único que va a cambiar y lo que vamos a implementar va a ser el movimiento de abdominal. ¿Sale? Es el, es el, es lo único que vamos a implementar, va a ser el mismo número de repeticiones y el mismo número de series, ¿vale? Ya que hayamos terminado todo eso, vamos a pasar al, este, al ejercicio de servicio por abajo, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a realizar? Primero, no importa que no me salga la primera, lo que tenemos que, lo que tenemos que empezar a ver va a ser el movimiento de servicio, ¿vale? Que estemos en una posición, pues, similar a la que lo hacemos regularmente, con la espalda bien erguida, no hay que encorvarnos, los brazos bien extendidos, el lanzamiento de la pelota, recuerde, la fuerza está en el brazo con el que impactamos la pelota, no con el que la lanzamos. Ese es el error muy, muy común que tenemos a, este, a lo largo de las repeticiones que hacemos de servicio y por eso no tenemos el, el resultado deseado. Aquí la distancia es menos, entonces no necesitamos imprimirle tanta fuerza. Con que tengamos los brazos bien extendidos, se hagamos el movimiento correcto, el balón va a pasar del otro lado sin ningún problema, ¿vale? Entonces, extiendo mis brazos, trato de dejar mi espalda lo más recta posible, extiendo de esta manera, lanzo ligeramente y le pego, ¿vale? Yo puse como objetivo esa canasta, eso es lo que nosotros estamos tratando de intentar en este ejercicio, ¿vale? Pegarle a la pelota y meterlo, este, a la, a la canasta. Vamos a hacer, ya sea que sean, ya sea que podamos lograr 10 servicios que ingresen dentro de la canasta o 30 repeticiones de servicio, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer para el, para el día de hoy en, en la clase de servicio.